buenas cómo les va bien espero que estén yendo bien y bueno hoy quería contarles acerca de algo que encontré bien en la página que es básicamente esta página w c c efe tech bien esto tiene unos días esto es del día 5 bien o sea ya se hizo hace sí esto pasó el miércoles bien estas aplicaciones del miércoles pero obviamente esto hay que tomarlo con pinzas pues son filtraciones no necesariamente es algo que vaya a ocurrir bien ok y me encontré con esto y es que supuesta esta es la supuestamente las nuevas las nuevas amd bien las nuevas gráficas amd radio en este caso ya con tecnología navi que es lo que viene a partir de aquí viene bien y vamos a ver más o menos un poquito las especificaciones que van a tener yo voy a ir particularmente por las que a mí más me interesan pero vamos a ver un poco de todas también la primera que la vamos a ver desde las más bajas a las más más grandes bien la primera que nos va a encontrar es la amd radio en rx 30 60 que va a tener 12 núcleos navi bien que va a salir por 129 dólares bien va a tener cuatro días de memoria de gdr6 un tdp de 75 watts básicamente va a ser una gráfica sin conector sin molex extra bien o sea va a ser la gráfica más pequeña de referencias en el caso y va a salir ser más o menos unos 120 dólares bien va en teoría vendría a reemplazar a la 580 bien y o sea sería un rendimiento equivalente a 580 y compitiría contra la 2050 contra la y 60 bien acá estamos complicados esta es la que a mí me interesa pero lo que yo que veo menos viable en caso bien pero vamos a ver vamos a ver la siguiente que sería la rx 70 30 70 que tendría también núcleos navi 12 vendría valdría 192 dólares serían 8 gigas de r6 un tdp de 120 watts por lo tanto en este caso si precisaríamos seguramente conector extra molex de 6 pines bien y sería un equivalente a una vega 56 bien competiría con la 20 60 y con la 10 70 bien y vendríamos aquí ya el último la última el último modelo filtrado que sería la rx 30 80 bien que vendría en navi 10 bien y que tendría valdría 249 dólares tendría 8 gigas de r6 tendría un consumo de 150 watts más o menos y tendría sería un detalle que seguro que dice aquí es que es un 15% más poderosa que una vega 64 bien lo que vendría a competir con una 20 70 o con una 10 en una hacia con una rtx 20 70 o una gtx 10 80 bien ésta yo está en conjunto con la primera yo creo que son las menos a ver las que yo menos me enfiaría yo con la 20 70 30 70 capaces y enfiaría pero que me digan que por 250 dólares yo no me creo mucho esto de que me digan que por 250 dólares va a tener más a tener un 15% de rendimiento más que una vega 64 y que puedes competir con la 20 70 y con una 10 80 esta yo no me fío demasiado y en este caso en el otra en la primera tampoco me fui demasiado porque lo mismo 129 dólares es un precio muy bajo bien 129 dólares esto venga en cuenta que 129 dólares que vale lo que vale actualmente más o menos lo cual actualmente tiene 560 bien tendríamos una claro tal cual es una 10 30 60 vendría a reemplazar el mismo segmento de la 560 pero con el rendimiento mucho más cercano a una rx 580 bien en mi caso yo soy de en este caso soy de idea de que no a no ser que nadie sea realmente una maravilla en cuanto a rendimiento en cuanto a potencia gráfica no no creo que puedas hacer se puede hacer un salto tan alto de pasar que con el mismo precio de una 560 tener rendimiento de una 580 bien yo en este caso sería un poco más discreto y diría que si va a salir 129 dólares para mí va a tener el rendimiento de una 570 bien o va a tener seguramente el rendimiento de una 560 con un 15 por ciento 20 por ciento más para mí eso me parece un poco más realista bien igualmente estaríamos hablando de que seguramente lo interesante que tendría es que si va a competir con la 1060 con la 2050 es tendríamos un buen rendimiento en gaming para 1080p bien ya le digo a la 1060 o la 2050 son gráficas para jugar a 1080p bien en sí mismo la 25 todavía no salió pero la 1060 es para jugar a 1080p de una forma obligada bien entonces si se cumple como esto lo que lo que nos está prometiendo acá lo que no es eso es una filtración por lo tanto no sé si crearlo tanto si se cumple esto la herramienta tendríamos una gráfica interesante de la 3 la 60 sería el hecho de que no tendría el consumo que tendría que serían 5 watts o sea nosotros podemos usar la alimentación particularmente del del psí express y no pensaremos un more extra y de esa forma tendríamos una gráfica más o menos una gráfica buena para jugar a 1080p bien eso estaría muy bueno bien está para mí particularmente la que más me interesaría sería esta bien esta para mí es la más interesante de todas bien porque si no vamos a la siguiente la siguiente que tenemos es esta las 30 70 sería el equivalente a una vega 64 una vega 56 competiría con la 20 60 y con la 10 70 bien estaría bien de última podría ser pasable pero ya la siguiente que es la que intenta competir con la rtx 20 70 y con la gtx 10 80 bien detalles que tendría en este caso para mí está tenía el defecto de que no tiene rtx bien si nos fijamos aquí nos dice que la 20 60 va a ser una gtx no hace una rtx bien entonces yo pienso que para mí es muy arriesgado querer competir meterse en un mercado para cometer una rtx bien sin tener retracing bien pero este caso en este caso sí porque si vemos que supuestamente la 20 60 va a ser una gtx no va a tener ray tracing bien o sea que retrace solamente va a quedar para lo que es gama alta bien únicamente pero que es gama alta que sería 20 60 20 80 estas dos para mí estas dos son viables bien yo soy más de la idea de que la que realmente va a competir con la 10 60 va a ser ésta bien o sea la que va a competir con la con el rendimiento de la 10 60 va a ser ésta la de 199 no la de 129 pero detalles seguramente claro a mí la que me interesa es ésta bien es una gráfica sin a mí esto del hecho de que sea una gráfica sin un conector molex bien va a estar buenísimo y si tenemos un rendimiento bueno como dice acá como yo no me espero tanto pero yo espero que tiene un rendimiento de una 570 o de una 560 bien y si podemos en este caso si se puede hacer un tp bajo en este caso como serían 75 watts sin sin un conector de o sea única un saldo únicamente la gráfica si le saldo únicamente el pc express esta va a estar interesante para hacer ensambles pequeños bien o sea que seguramente alguna ensambladora van a ser van a ser en modelos low profile o sea de perfil petiso y vamos a poder hacer en ensambles muy pequeños o sea en ensambles capaz que un ensamble con un gabinete desktop vamos a poder hacer un ensamble para jugar de forma bastante buena bien y si aquí bueno aquí se dice a 129 dólares 130 dólares seguramente acá en uruguay va a llegar a 100 200 dólares más o menos 200 250 horas bien desde que todavía no nos dicen cuándo se van a liberar o sea acá no veo si me dicen para cuándo es bien vamos a ver para cuándo es natal es que ya en este detalle es que ya lo que es la gama que es la gama rtx ya está liberada o sea que no podría faltar mucho no podría faltar mucho porque si no realmente se van a quedar muy atrás pero supongo yo que esto va a ser para el año que viene para el año que viene entonces si es para el año que viene para antes de abril de 2019 eso se va a poner bueno eso se va a poner muy 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 bueno se va a poner muy bueno realmente y vamos podría ser que empecemos el año con una perspectiva diferente no con precios más bajos en lo que tiene que ver con las gráficas podría ser que empecemos el año muy bien bien obviamente esto realmente vamos a ver cuando pase el tiempo cuando llegue abril vamos a ver qué tan cierto es eso qué tan ciertos son esos rumores si salen con esos nombres si salen con ese rendimiento y salen con ese precio a mí lo que más me me importa en este caso lo más me interesa en este caso es el precio donde van a salir bien si sale el precio y el rendimiento no sé si podemos tener esos rendimientos con esos precios va a estar impresionante va a estar buenísimo bien y pero yo no soy muy ya le digo yo tiendo a ser un poquito pesimista en ese sentido de que el resultado la potencia no va a ser tan buena como están donde ahí pero yo si me dan una ya le digo si me pueden dar por 129 dólares bien acá en uruguay si por 200 dólares me puedo comparar una gráfica que tenga el rendimiento de una 560 con un 20 por ciento más o no sé con un 30 por ciento más sin utilizar un conector extra a permiso va a estar bueno no y por 199 dólares que acá seguramente va a llegar por 250 300 dólares si por 300 dólares podemos tener una gráfica que esté a la par de una 1060 o una 1070 o sea una 2060 una 1070 eso también va a estar bueno entonces pero bueno ya le digo tenemos que ver vamos a ver de acá hasta abril del enig viene bien qué es lo que voy a hacer qué es lo que se va a lograr y con esto confirmo más que nada con lo que yo les decía de que yo seguramente el detalle es que yo viendo lo que lo que las cosas que están saliendo yo me esperaría me voy a esperar a comprarme mi pc y para el año que viene voy a empezar a montar mi pc para el año que viene seguramente lo que yo voy a hacer es que este año es si es elegir en este caso seguramente la madre bien no ir por una madre ya que supuestamente lo que viene que es tercera generación de ryzen va a ser compatible con las madres actuales bien entonces yo capaz que si me compraría ahora la madre o las memorias y alguna cosa más y esperaría a que salgan los profesores de un poco mejor bien capaz que con un kit a set me compraría algún algún apu actual o un atlón bien muy un chico para que funcione nada más y después ya ir por el procesador y por la memoria y por la ram al año que viene que ya esté todo esté todo el panorama o sea voy a esperar a que esté todo el panorama completo bien para comprarme la gráfica y para comprarme el procesador yo espero voy a esperar que salga la nueva generación de ryzen y voy a esperar que salga en este caso que salga la nueva generación de rx también no y ya también en este caso seguramente ver si ya para esa época ya salió las ya salieron la 2060 y la 2050 bien la 2060 la 2050 y la 2070 de nvidia bien entonces ahí ya con el panorama completo viendo todas las gráficas van a salir o sea todas las gráficas y viendo todos los procesadores que salieron bien ahí recién voy a tomar una decisión de qué gráfica auto comprar y qué procesador comprar bien y bueno eso sería todo ahora sí nos vemos hasta luego